El padre Julio Rodríguez Ulloa fue despedido este domingo por cientos de feligreses que llenaron la Catedral de San Isidro del General, para darle el último adiós a un hombre que sirvió a la iglesia por más de 57 años. En su despedida también estuvieron los obispos eméritos de la diócesis, Monseñor Guillermo Loría y Monseñor Hugo Barrantes, en una celebración presidida por Monseñor Gabriel Enrique Montero. El padre Julio fue el primer sacerdote ordenado en la diócesis de San Isidro del General en 1960. Fue un hombre muy fiel, muy fiel en el cumplimiento de su deber, un hombre totalmente dedicado a su ministerio, que fue un servidor incansable de esta diócesis. Todos lo admirábamos por la gran sencillez de su vida, por la gran dedicación al apostolado, su espíritu misionero, su capacidad de sacrificio, su servicio a tanta gente, a tantos grupos. El padre Julio, que es el primero ordenado de esta diócesis, apenas creada la diócesis, él fue el primero que fue ordenado sacerdote. A lo largo de su paso por la iglesia estuvo en parroquias como Rivas, Buenos Aires, San Marcos de Tarrasú, la Catedral de San Isidro del General y General Viejo. Fue vicario de pastoral, que era un cargo, un trabajo muy importante aquí en toda la diócesis. Y pues otros, muchos cargos, yo entiendo que ha tenido y tuvo de gran importancia y de gran responsabilidad, cumpliéndolo siempre pues con gran dedicación y con gran amor y con gran fidelidad. Monseñor Montero hizo un llamado a pensar más que en nosotros, en ellos. Esto en la esperanza en la resurrección de Cristo, para mantener nuestra propia esperanza. Por una parte muy tristes por la muerte del padre Julio, por su desaparición, digamos así, de aquí de la tierra. Pero por otra parte muy contentos sabiendo que ya está junto a Dios. Él ya ha participado de la gloria, de la resurrección de Cristo. Y por otra parte, porque nosotros sabemos muy bien que la muerte es el momento definitivo de la vida y el momento más importante de toda nuestra vida. El padre Julio nació el 28 de noviembre de 1934 en Capellades de Cartago. Fungió por largos años como asesor de la Legión de María, de los delegados de la palabra, de la pastoral familiar y fue vicario de pastoral de la diócesis. Lo anterior sin contar el esmero con el que atendió al Hospital Escalante Pradilla y la administración del Sacramento de la Reconciliación. Descansa en paz, presbítero Julio Rodríguez Ulloa. ¡Gracias!